Que onda amigos, bienvenidos a otra guerra, pero en esta ocasión será bastante rápido, ya que en este servidor había mucho lag ya que, esto es antes de la actualización, el enfrentamiento es entre el clan tops y el clan mpc, así que, como había mucho lag en lugar de hacer uno contra uno decidieron hacer una guerra campal todos contra todos, se puso interesante, pero antes de ir a eso vamos a ver a los integrantes de cada clan, para que vean que eran muchísimos. De este lado tenemos a los integrantes del clan tops, como pueden ver entraron muchísimos y superan por número al otro clan que es mpc del otro lado, tenemos a los mpc, que venían de ganarle a los tops anteriormente, son menos pero saben defenderse, a ver como les va en este enfrentamiento. Bueno, desde acá arriba tenemos mejor vistas, y ya podemos ver todo c4 con todos los arcos, así que, ya se viene el enfrentamiento, veamos quienes logran sobrevivir al final. ¡Va! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Más adelante les enseñaré este bug que hace que puedas correr y caminar de lado, solo que si está un poco complicado, se los enseño en el siguiente video que suba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!